Bolsero, Bolsero, Bolsero ¿Qué te pasa Indio Montezuma? ¿Por qué lloras? ¿Nunca habías visto llorar a un Indio? No ¿Nunca habías visto que le brotaran las lágrimas como torrentes cristalinos a un Apache? No más Pues míralo ahora, lo puedes ver y todo eso por amor, por amor ¿Estás enamorado? Terrible y profundamente enamorado, rostro pálido Bueno, eso es bueno No, en mi caso es malo Porque ella Se marchó con otro Indio ¿Te dejó? Me dejó Sabiendo que yo la amaba Me dejó Y no la puedo sacar de mi mente Pero tienes que esforzarte Los hombres sufren de pie Sí Sí tienes razón Yo sé que Puedo sacar de mi mente Y de mi cabeza Su pelo Sus ojos Su voz Su cuerpo Pero no puedo sacar de mi mente Su carita ¿Su carita? Sí, su carita con yogur, por favor Porque no he tomado desayuno ¿La diabetes qué? Ajá ¿La diabetes me 했습니다 Última ¿Cuál es la responsabilidad? Ya no podemos survivors ¿Tú, cuáles Hacen ¿Cuál es la enfermedad? antereáz formas ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la enfermedad? Gracias por ver el video.